Hola amigos de Sensacine México, si ya vieron La vieja guardia y se quedaron con ganas de más, aquí te recomendamos algunas películas que seguro te gustarán. Kick-Ass Esta es una de las mejores adaptaciones de cómics a la pantalla grande. Esta película, dirigida por Matthew Vaughn, cuenta la historia de Dave, un joven fanático de los superhéroes que decide convertirse en uno en la vida real y luchar contra la maldad en el mundo a pesar de no tener poderes ni saber pelear. Kingsman, el servicio secreto Ahora que si fuiste fan de Kick-Ass, claramente tenemos que recomendarte esta película del mismo director que siga a Exy, un hombre que es reclutado por una agencia secreta de espías. Uno de los mejores atributos de Kingsman son sus espectaculares escenas de acción que van al ritmo de alguna canción. La saga de John Wick Obviamente tenemos que mencionar las tres películas protagonizadas por Keanu Reeves, aunque la premisa de la saga parece muy tonta, pues cuenta la historia de un hombre que busca venganza por el asesinato de su perro, Te aseguramos que en cuanto veas la primera no podrás detenerte, pues quedarás impactado con las espectaculares coreografías de peleas y persecuciones. Scott Pilgrim vs. The World Esta película, dirigida por Edgar Wright, basada en el cómic del mismo nombre, cuenta la historia de Scott, un músico que tendrá que luchar contra los siete exnovios malvados de su novia para poder conquistar su corazón. Además de una divertida historia y graciosas actuaciones, Scott Pilgrim vs. The World cuenta con los clásicos sellos del director, cortes rápidos, transiciones originales y un gran soundtrack que la hacen muy entretenida. The Raid 1 y 2 No podemos terminar estas recomendaciones sin hablar de estas dos películas dirigidas por Garrett Evans, que simplemente te dejarán con la boca abierta. Ambas películas siguen a la gente Rama en peligrosas misiones en Indonesia. La saga de The Raid ha sido alabada por la crítica por sus grandes secuencias de peleas. Estas son nuestras recomendaciones para los fanáticos de la vieja guardia. ¿Cuál otra recomendarías tú? Escríbelo aquí abajo en los comentarios.